La corrupción es una acción deshonesta que destruye la confianza del pueblo en las personas, empresas o políticos. La corrupción rompe tu honradez, tu buena reputación con otros. Cuando corrompes algo que es puro o honesto, le quitas esas cualidades. Estamos diciéndole y exigiendo al presidente de la República que cumpla con su promesa de cerrar el Congreso porque no ha cumplido con lo que deben ser las reformas judiciales. En este momento vamos a apreciar también las palabras de un defensor de nuestra ecología, Javier Ruiz. ¡Adiós! 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 Estamos haciendo un llamado de responsabilidad, estamos haciendo un llamado a todos para tener solidaridad con nuestros hermanos del tambo, ya que se está tomando decisiones imponiendo a las comunidades opciones de desarrollo que no necesariamente son las que reclaman ni las que son tradicionales ni las que exigen las comunidades. Es decir, están imponiendo proyectos que tienen que ver con el uso irracional de nuestros recursos naturales. Un uso irracional que sólo nos convierte en un país proveedor de materia prima y sólo de trabajadores baratos y realmente no genera gran beneficio económico sino grandes impactos ambientales. Eso que está sucediendo en este momento con esta licencia que está dando el gobierno para que se realice este proyecto de Tía María igual también quieren hacer con otros proyectos en la región también Lambayeque con el caso Cañari que a través de este proyecto Cañariaco también quiere iniciarse una explotación minera casualmente en una zona que es cabecera de agua. Es decir, va a poner una mina donde es la naciente de las aguas y eso no puede ser porque básicamente eso va a atentar contra el motor de nuestra economía regional que es la agricultura. Igual también nos quieren vender que si bien el desarrollo nuestro es agrícola hay que tener cuidado porque nos están vendiendo la posibilidad de tener mega reservorios pero estos mega reservorios en el modelo corrupto que es el modelo de Olmos. es decir, expropiar las tierras a las comunidades campesinas quitarle las tierras a las comunidades campesinas y generar inversiones ¿para qué? para que estas nuevas tierras ya con agua pasen a manos de grandes transnacionales agroexportadoras. Ese modelo que se ha impuesto en Olmos ahora lo quieren reproducir en Chaparrí. quieren construir un reservorio que se llama La Montería y este reservorio va a hacer que se pierda nuestra reserva ecológica de Chaparrí nuestro principal pulmón que tenemos y nuestra fuente generadora de agua para toda la región. Eso hay que cuidarlo. Sin Chaparrí no podemos tener reservorios como el que ya tenemos tinajones, abundante y que da agua para todos los regantes de Lambayeque. Con este nuevo reservorio básicamente va a hacer agua solo para las grandes megaempresas agroexportadoras y no realmente para el agro y el pequeño productor que es realmente el motor de nuestra economía. Por eso necesitamos unirnos todos y decir que realmente nuestro país tiene que comenzar a repensarse. Tiene que comenzar a pensar una forma de desarrollo alternativa que genere oportunidades reales para todos y que defienda y respete los derechos. No se puede hacer negocio quitándole a los que menos tienen. No se puede hacer gran empresa robándole las tierras a las comunidades campesinas. No se puede hacer riqueza robándoles el agua y sobre todo contaminándola para el resto del país. Todos tenemos que unirnos ahora con los comuneros del tambo. Todos tenemos que ser solidarios con ellos. Es la única manera de ser solidarios con el país y con los que más necesitan. Por eso hay que decir ¡El futuro no se vende ni se fía! ¡Adiós tía María! ¡El futuro no se vende ni se fía! ¡Adiós tía María! 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 La minería produce un mínimo valor agregado. La transnacionales se la llevan la mayor parte. ¿Por qué seguir en lo mismo y no promover la industria del turismo y agroindustria. ¿Qué quieres que haga? No dicen ustedes que el Cholo es sin alma y que es como piedras yيتos sin palabra. Plan Vallecano, no dejes que la corrupción entre en tu vida No a la corrupción que vende nuestros recursos nacionales Marchamos por nuestros hijos y por su futuro No a las minas que destruyen plantas y a la industria del turismo No a la gran minería, apoyo a nuestros hermanos del sur Tía María Noa, Vizcarra, cierra el congreso y dile no a la tía María Chiclayo presente en solidaridad con nuestros hermanos del sur ¿Qué quieres que haga? Que me ponga alegre como día de fiesta Mientras mis hermanos doblan las espaldas por cuatro centavos que el patrón les paga ¿Quieres que me rían? Mientras mis hermanos son bestias de carga Llevando riquezas que otros se guardan